Este programa hará de tu proceso migratorio y de reubicación un éxito. En Cafecito con Cato ofrecemos servicios high ticket y estos servicios están diseñados para facilitar cada paso de tu mudanza a Estados Unidos, asegurando que cada detalle se maneje con precisión. Dos, te remitimos con nuestros aliados en toda la parte migratoria quienes se encargarán de tu documentación y trámites para evitar errores y retrasos. Tres, planificación integral. Te asistimos en la búsqueda de vivienda, empleo, adaptación cultural, cubriendo todas las bases para una transición más adaptable. Cuatro, soporte continuo. Te ofrecemos asesoramiento y apoyo constante durante todo tu proceso migratorio asegurando una transición fluida y exitosa. Adquiriendo estos servicios de high ticket obtienes un acompañamiento mucho más personalizado, lo que se traduce en una migración más eficiente y sin sorpresas desagradable. En nuestros programas high ticket te ofrecemos una preparación integral y por eso te acompañamos desde el primer paso hasta que estés asentado con tu nueva vida en los Estados Unidos. ¿Necesitas más información? ¿Quieres saber de qué se tratan estos high ticket? Comenta la palabra asesoría y mi equipo se pondrá en contacto contigo. Recuerda que el éxito en tu proceso migratorio empieza con la decisión correcta y es un trabajo en equipo.